Este día domingo, domingo 10, y bueno, el lunes 11 también hay una promoción fuerte que hacemos en el Parque Nacional, así que bueno, contentos, felices de estar festejando ya los 8 años del Cataratas Day, o sea, 8 años de Cataratas como maravilla del mundo, ¿no? Eso se trata, así que... Y también el día 11 es por ley provincial, el Día Provincial del Turismo, que bueno, son dos cosas que se mezclan, digamos, y que van potenciando a esta actividad, en el cual seguimos generando puestos de trabajo, seguimos afianzándonos en conectividad, y también estamos de cara a lo que va a ser una temporada 2020, donde seguramente muchos turistas nacionales e internacionales van a elegir el destino. ¿Qué le gustaría destacar de esta oportunidad? Bueno, prepararnos muy bien, venimos trabajando durante todo el año, a través de los distintos espacios que nos van ayudando para el armado de este Cataratas Day, no es que se arma para un desfile, sino que esto es una ruta del diseño, que venimos trabajando en Posadas, en Oberá, en Puerto Rico, se fueron haciendo preselecciones, y los ganadores, los 10 mejores diseñadores van a competir en Iguazú, así que, bueno, hay un trabajo a conciencia de muchos meses, fundamentalmente es un espacio, ¿no?, que por ahí no tenían antes los diseñadores que tienen hoy, en esta pasarela de Cataratas Day, que bueno, que los potencia, que nos llena de orgullo, y que también nos marca, ¿no?, que podemos ser tendencia a nivel nacional e internacional en el mundo de la moda con diseños propios. ¿Este domingo? ¿Cuál es el mar de estos 8 años? Destacar, bueno, me parece que la promoción de lo que fue Cataratas ha posicionado a la misma, a los niveles más altos, digamos, de exposición, y esto nos hizo de que hoy seamos una referencia a nivel nacional e internacional, en el mundo las Cataratas son conocidas por todos, y bueno, después no saben, saben que están en Sudamérica, no saben que están en Argentina, Brasil, hay como, pero bueno, la verdad que tener esta atracción, digamos, lo que fue Seven Wonders para posicionarnos como un producto internacional, bueno, nos puso en la vidriera de todos, y bueno, hoy es una aspiracional muy fuerte, así que estamos trabajando para que día a día el destino crezca, para que la conectividad aumente, y bueno, que todo esto represente más trabajo para los misioneros. Sobre todo la consagración también de la selva, que va a ser también en el marco de esta festividad. La selva es partner, digamos, de las Cataratas, y bueno, se potencian ambas, ¿no? Cataratas es maravilla del mundo por la selva, y la selva, sin ninguna duda, dentro de sus atractivos están también las Cataratas, así que se hacen sinergia, digamos, en forma conjunta, y bueno, tanto la selva como Cataratas van a ser también parte de los atractivos de este desfile, digo, en los diseños, ¿no? Porque hay que destacar de que los diseños no son diseños abstractos, sino que son diseños basados en las bellezas naturales de la provincia de Misiones. ¿Cuál es el tema que está terminando un año? ¿Qué balance hace? ¿Tiendo una nueva etapa? ¿Cuatro años? Bueno, me parece que a pesar del contexto, a pesar de que haya sido el primer gobierno renovador que no lo ha tocado trabajar con alguien en concordancia a nivel nacional, ¿no? Digo, el caso pasa al agua Macri, si bien es cierto, trabajamos en gobernabilidad en forma conjunta, pero es un color político distinto y, bueno, y pensamientos muy, pero muy distintos. A pesar de ese contexto, creo que los milloneros no hemos sentido tanto la llegada de la crisis con programas que se han impulsado desde el gobierno provincial, y bueno, y ha sido el turismo una de las industrias que más ha crecido en este tiempo, aumentando conectividad, hemos trabajado en forma conjunta con la Nación con muchas acciones definidas, y también, bueno, nos ha costado, por supuesto, de por ahí impulsar otras, y nos quedan muchas pendientes en lo que tiene que ver con las inversiones, ¿no? Así que, bueno, pero creo que en este contexto lo más importante es que ya hemos superado, que ya se viene un tiempo mejor, que la Argentina se va a volver a poner de pie, ¿no? Como dice nuestro presidente. Así que, bueno, estamos trabajando para que justamente termine de la mejor manera el gobierno nacional de Macri, y que también empiece de una manera, la verdad que con mucho impulso, fundamentalmente a las microeconomías, a las pymes, este nuevo gobierno, en donde la renovación, sin duda con Oscar Herrera, va a ser protagonista. Bueno, muy felices como misioneros, cumplimos 8 años de la designación de Catarata como una de las 7 maravillas del mundo, y casi coincidente con la designación espontánea y nueva, reciente, digamos, de la selva misionera como maravilla natural de la Argentina. Se conjugan dos sinergias, dos fuerzas muy potentes que van a sinergiar a la provincia de Misiones posicionándola, no tan solo para ya un mercado nacional, sino internacional. La organización mundial, o New Seven Wonder, ha anunciado en la Feria Internacional de Turismo la creación de una plataforma global que se llama www.visit7mar, en donde nos va a colocar en un lugar de privilegio, en una plataforma conectada a la New Seven Wonder. Imagínense que New Seven Wonder viene participando de todas las ferias mundiales de los últimos 8 años, exponiendo las 7 maravillas del mundo, y en este caso, hoy, la selva misionera se ha ganado un lugar para compartir stand con las 7 maravillas del mundo, nada más y nada menos, en todas las ferias más importantes del planeta, como son la de Singapur, la de Shanghai, China, la de Berlín, la de Londres y la de Madrid, que dicho sea de paso, seguramente el ministro o Marcelo Almada lo van a anunciar oportunamente. Ya la selva va a estar exponiéndose este enero, este próximo verano, en la Fitur, que es una de las 3 ferias más importantes de Europa, que es la de Madrid. Sobre todo esto, ¿no? La posibilidad también de relacionar a la industria del diseño, a la identidad misionera y la posibilidad de dar trabajo y generar otras nuevas fuentes relacionadas. Mirá, yo estuve analizando las últimas actualizaciones de los planes de desarrollo de Costa Rica, hoy el primer destino del mundo, dicho por el Fórum Económico Mundial, y una de las cosas que remarca es la innovación. Esto de relacionar a la moda, a la expresión más sintetizada de lo que somos como misioneros en un diseño, es innovación, es innovar. Todo tiene que ver con todo en esta provincia y en cualquier lugar del mundo, y todo hace que se potencie el turismo, y obviamente que esto va a ser la segunda o tercera edición. Yo he tenido la posibilidad de coordinar la primera, cuando hicimos en Iguazú, en el Panoramic, la verdad que uno sin ser un especialista, y mucho menos solamente un aficionado a ver, la verdad que me quedé muy sorprendido con la calidad y alta costura que tiene nuestra provincia, nuestros diseñadores. Es muy importante, la verdad que es muy importante.